Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula de noticias de este lunes, espero hayan tenido un excelente fin de semana. Vámonos rápido con información acerca de Capcom y de Polyphony Digital. Inicio de semana y tenemos un nuevo rumor, y es un tanto extraño, ya que se trata acerca de la nueva entrega de Resident Evil. Resident Evil 6 no es un secreto, de hecho, Capcom declaró que ya están trabajando en la nueva entrega y que pronto escucharemos noticias al respecto. Y vaya que tienen que hacer un estupendo trabajo, pues el quinto juego dejó muy desilusionados a muchos fanáticos y seguro ustedes y yo estamos en la lista. El rumor en torno a la serie trata con una posible exclusiva. Sabemos que hoy en día Microsoft es experto en el tema y lo vemos con muchos contenidos descargables que llegan primero a esta consola sin mencionar sus títulos AAA. Y el nuevo rumor parece indicar que Resident Evil 6 podría ser exclusivo para el PlayStation 3 durante un periodo de 6 meses o un año. Según el sitio de Everything HQ, Sony ofreció una interesante suma de dinero a Capcom para esta exclusiva y el estudio está analizando la opción. Si en un rumor ya saben que nada es verdad o está confirmado, esperemos pronto den más noticias. Mientras tanto, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Cuántas copias ha vendido hasta la fecha Gran Turismo 5? Se dice que por encima de los 6 millones. La quita entrega del simulador y una de las series más exitosas en el PlayStation aún es tema de conversación y es gracias a un estimado de ventas que apareció en el sitio oficial de Pultifoni, que tenemos nueva información al respecto. La serie que surgió a finales de los 90 para el PlayStation 1 hasta la fecha ha logrado vender un total de 63.1 millones de unidades. Pero, ¿cuántas ha vendido Gran Turismo 5? Eso está por aclararse, ya que el número que indica la página es un total de 6.3 millones, dividido el mercado entre América, Europa y Japón. La pregunta más importante aquí es si esta cifra representa unidades vendidas o distribuidas. Cuestión muy diferente. Falta que Sony aclare este dato. De cualquier forma, no me sorprendería ver que resulten ser unidades vendidas, pues tan solo en el mes de diciembre había conseguido los 5 millones y medio. Ok amigos, hasta aquí llegó con la información. Pero no me voy sin antes recordarles que este viernes, poco antes de las 7, hay Atomics Live. Y por supuesto, tanto el miércoles y jueves estaremos trayendo la información más importante desde el evento de Microsoft X11 en la ciudad de San Francisco. Yo soy Claudio y nos estamos viendo el resto de la semana. Y yo sé lo que esta nación necesita. ¿Les traeré justicia? Mañana, en honor a Visayi, lanzaremos la mayor campaña militar de nuestra historia. Las fuerzas de la ISA están en total confusión. En tres horas, mis fuerzas los aplastarán. Los van a encontrar. Es cuestión de tiempo. Debemos seguir en movimiento. General, los Higgs nos están pisando los talones. Las posibilidades van a cesar inmediatamente. Ríndase y entréguese. No vine hasta aquí para huir de los Helgas. Orden el ataque, cobarde de mierda. Mi prioridad es la vida de mis hombres. Todos vimos lo que los Helgas le hacen a sus prisioneros. ¿A dónde? A terminar lo que empezamos. ¿Dónde está la ISA? ¿Por qué no entregó los prototipos de las armas al ejército? Y no voy a poner armas de tal magnitud en manos de un incompetente total. Es pura atrocidad. Es pura atrocidad. ¿Pero por qué no entregó los prototipos de las armas al ejército? ¿Pero por qué no entregó los prototipos de las armas al ejército?